Hoy se conocía simplemente el cumplimiento de las medidas que me fueron otorgadas mediante sentencias, las cuales, como ya el pueblo sabe y ustedes los medios, se han seguido cumpliendo a cabalidad, gracias a Dios. ¿Y qué pasó con los bienes de hoy? Todo bien, se demostraron que seguimos cumpliendo al pie de la letra todas las medidas y se fijó para el mes de diciembre la nueva visa. ¿Y el caso del permiso? ¿Ustedes estuvieron solicitando hace más meses? ¿Qué ha pasado con el permiso? Lo que ha ocurrido es que no lo hemos solicitado formalmente por medio de mis abogados y por tal razón entiendo que no se ha tomado una decisión, pero esperamos favorablemente que se nos conceda el permiso. Gracias.